Uno de los réditos de los paisajes críticos aquí en la patria en los últimos tiempos ha sido que nos ayudan a clarificar el panorama, a ver quién es quién, quién se comporta, de qué modo y hacia dónde vamos. Mañana el Ministro de Economía, el Jefe de Gabinete de Ministros y el Secretario Legal y Técnico de la Presidencia van a ir al Congreso. Así es donde habitualmente se desempeña nuestro invitado, querido Erick Alcaño. Creo que lo importante es entender de qué se trata primero. Bueno, hay una frase de la Presidenta que a mi juicio puede servir para empezar a entender y poner en su quicio el debate, que es que la economía funcionó, digamos, en la época del medioevo, usted tenía una mercancía, la cambiaba por dinero, después tenía más mercancía, un análisis más bien estructuralista. Luego, el capitalismo vino a decir que en realidad lo importante era el dinero, así que usted tenía dinero, lo cambiaba por la mercancía y después lo lograba obtener más dinero. Ahora, ese modelo de negocios a escala global que cita la Presidenta es dinero, más dinero, mucho más dinero después. Entonces, ya la categoría no pasa a ser la de explotado, recordemos la frase de John Robinson, es malo que te exploten, pero peor es que no te explote nadie, a la categoría de excluido. Es decir, estás afuera de, y sobre todo estás afuera de los medios, estás invisibilizado, o si no estás invisibilizado, estás diabolizado. Es culpa de este gobierno. Ah, y el megacanje y el blindaje. Lo que pasa es que nuestra visión de gobierno, uno toma la patria, el gobierno de la patria, porque ha sido electo a tal efecto, sin beneficio de inventario. Uno no puede decir, bueno, yo tomo 10 años de rosas, 15 de la generación del 80, saco pavón, ya que estamos, porque siempre es un poquito desastroso, tomamos, no, uno toma toda la historia. Y precisamente la negociación del Club de París fue cerrar el capítulo iniciado en 1956, cuando se le prestaron 700 millones de dólares a la dictadura de ese momento, para que comprara mercancías, se podría decir, a Europa en ese momento. Nosotros cerramos ese capítulo, pero es también parte de nuestra historia, como también es importante lo que se hizo con Repsol en la recuperación de YPF. Y ahora que nos presentamos para la cuestión esta de la reestructuración de la deuda, nos encontramos con un fallo, por lo menos, aventurado, de parte de la Corte Suprema de Estados Unidos, y a mí me parece que habría que volver a la naturaleza territorial de la política. A veces el peronismo no es solo una filosofía, también es una geografía, quizás sobre todo es una geografía, y pensemos el asunto desde el punto de vista territorial y las lógicas que imperan también en Estados Unidos. Esta es la misma Corte Suprema de Justicia que hace un par de semanas sacó los límites a los aportes que pueden hacer particulares a las campañas electorales, lo cual es gravoso para la propia política norteamericana, como escuchamos en la misión que tuvimos allá. También refleja muy bien al informe la cuestión de que todos los gobiernos dicen, bueno, miren, realmente, la manera de salir de una crisis financiera es reestructurando, repartiendo el peso de la deuda o el peso de la crisis financiera entre diferentes actores. Acá no es que nosotros no pagamos nada y vamos alegremente por el mundo distribuyéndole culpas a estos o a aquellos. Lo que sí hubo, y eso es lo novedoso en base a una cuestión política territorial de este territorio que se llama Argentina, es que decimos, bueno, no, repartamos los costos, tratemos de que también aquellos que prestaron una situación en la cual el país estaba en insolvencia y no en liquidez, el arte de un banquero central después de todo es distinguir una situación de iliquidez, me falta plata para llegar a fin de mes, de insolvencia, estoy quebrado. Ahora, como no hay una reglamentación a nivel mundial de cómo son estas reestructuraciones, bueno, la Argentina, con Néstor Kirchner, hizo un poquito frente a la situación, estuvo a la altura de las circunstancias y se hizo, porque esto es también lo que hay que ver, que frente a ese modelo de negocios a escala global que mencioné anteriormente, hay un modelo de política que es precisamente que para crecer, para tener un país desarrollado, hay que ser soberanos. Los países que no son soberanos, uno podría llamarlo colonias o factorías para emplear una palabra quizás más antigua, pero hoy la soberanía es una condición necesaria para el desarrollo y es quizás por eso que las Naciones Unidas, a través de la UNTA, de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Comercio y Desarrollo, dice precisamente que hay que elegir entre una globalización a predominancia financiera o una globalización en la cual se privilegia el factor de desarrollo, y lo dijo el Papa. Me parece que hay un consenso mundial que debería ser actado por los poderes fácticos para decir, bueno, es necesaria una nueva arquitectura financiera internacional para no caer en estas cuestiones en las cuales las posibilidades de la Corte quieran aceptar el caso, que quizás hubiera sido lo que nos hubiera parecido mejor, al menos reflexionar, preguntarlo a su propio gobierno, a su poder legislativo, a otros gobiernos del mundo que se presentaron de Francia a México como a Micus Curia, y en cambio este rechazo inlímine suena demasiado al respeto de lógicas territoriales que les pertenecen, que son entendibles, pero era imposible, nadie está obligado. Y eso también es un principio del derecho que expresó nuestro Ministro de Economía, cuando dicen nosotros no podemos comportarnos o tomar esto de estricto cumplimiento porque es de cumplimiento imposible. Nosotros tenemos los recursos para pagar una deuda reestructurada, la Presidenta manifestó la necesidad y la prioridad que nosotros vamos a cumplir con esa deuda reestructurada, pero no se puede, y el Ministro lo dijo muy bien, pagamos 1.300, después tenemos que pagar 15.000, después tenemos que pagar 120.000, bueno, a lo imposible nadie está obligado. Bien, clarísimo. Hagamos política. A mí me impresiona que algunos hablasen de la independencia del Poder Judicial de Estados Unidos. ¿Sandra Russo? Sí, bueno, viendo el informe, la verdad que es absolutamente revulsivo escuchar lo que decían en oportunidad del blindaje y del megacanje algunos actores del presente, ¿no? Como Bonelli, como Sturzenegger, como Melconian, como Redrado, que hoy son consultados a ver qué harían, cuando ya hicieron y fracasaron, y además esta vuelta de rosca sobre Sturzenegger, la causa prescribió, por eso fue desprocesado. Y también me impresiona, digamos, la Presidenta decía, esto es la convalidación de un sistema de dominación mundial. Ayer escuchaba en otro canal, analizando este tema, algunos panelistas como nosotros que decían, bueno, pero lo de Sturzenegger es legal, es legal. Justamente lo monstruoso es que sea legal, justamente lo monstruoso es que este anarcocapitalismo global, como también lo definió hace ya como dos años la Presidenta, ha dejado estas grietas para que gente como Sturzenegger haga este tipo de negocios y para que cortes como la de Estados Unidos hagan estos fallos y para que jueces como Griesa imitan también estas sentencias. Me pareció muy interesante lo que dijo hoy el Ministro de Economía, no sé si está en el fallo o en declaraciones de Griesa, que decía que él no tenía ningún interés o ninguna intención de llevar al país al default, cuando su sentencia lo que está indicando, por una cuestión lógica, es que efectivamente eso sucedería si se cumpliera esa sentencia. Creo que no está en el fallo, sino en declaraciones ulteriores, lo cual pone en contradicción. Lo pone en contradicción y por eso me parece muy bien que averigüemos a través de abogados qué quiso decir exactamente o por lo menos que blanquee, ya que estamos rodeados por tanta hipocresía, que blanquee a ver cuáles son sus intenciones. Y también la esclavitud de la legal en un momento. Antes de los tiempitos a ver la segunda parte del informe sobre los fondos buitres, sobre el fallo a favor de los fondos buitres, después seguimos dialogando. Vamos con el informe.